Bueno, hoy en fechas a todos y a todas, gracias por estar aquí. En esta noche vamos a compartir la melodía y también el teatro. La melodía, la música, los sentimientos, vendrán de la mano de la Escuela de Música y llenar a la palma, de la aula y cuerda. Ellos comenzarán y a continuación disfrutaremos de la compañía de gigantero San Juan de Puntallana. Con todos ustedes, el aula de cuerda y choral de Música de la Palma. Muy buenas noches a todos, gracias por su presencia, como siempre. Quisiera presentarles a uno de los alumnos más avanzados que hay en la actualidad en la Escuela de Música de la Palma. El aula de guitarra y música popular es Sergio Vargas, Sergio García Vargas, de Barbovento, que afortunadamente este año ha conseguido entrar en el Conservatorio de Madrid. Ha pasado las pruebas y es una persona que se empieza a dedicar enteramente a esto. Entonces, quiero presentarles a Sergio que va a tocar una milonga y lo único que les pido es el silencio que hay ahora, ese silencio necesario para poder apoderar lo que es una guitarra suena. y lo único que les pido es el silencio para poder apoderar lo que es una guitarra suena. Gracias. 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 Bueno, a votar por favor, Eduardo, Rodrigo, María José. Vamos a aprovechar esta atmósfera de silencio para seguir con ustedes, un sistema muy íntimo, un sistema muy íntimo que se llama María, en la que María José va a hacer la melodía con el cumple, y nosotros le vamos a acompañar. Gracias. 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 Ahora, todos los niños, vamos. Venga, los voy a ir nombrando donde llegara Elías, vamos. Santiago, Gabriel, Carla, Alba, ¿no? Si quieren apoyar en mi barra, en la ISA, pueden ver si quieren apoyar en mi barra, en mi barra no desde la ¿Qué pasa con esta? ¿Nadie más quiere apoyar? ¿Tiene mucho mérito que algunos de estos niños empezaron este año? ¿Y los demás también? ¿Y los demás también? ¿Qué pasa con esta? 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 ¿Podemos cantar? Él dice que te va si quieres, ¿eh? A ver, ¿preparado? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con esto? Me siguen, ¿eh? Dice que te vas Dice que te vas Para la cometa Dice que te vas Dice que te vas Pero no me llevas Pero no me llevas Pero no me llevas Pero no me llevas Dice que te vas Dice que te vas Para el largo de la vida ¡Gracias! 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 Gracias. Muy bien, aplaudimos. Bailando es la canción que vamos a tocar. No se vayan a poner a bailar ahora. Más información www.bailando.org ¿Cuáles son las tres? ¿Cuáles son las tres? ¿Cuáles son las tres? ¿Cuáles son las tres? Claro. ¡Claro! ¡Ten! ¿Preparado? ¿Concentrado? ¡Claro! 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 ¡Gracias! 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 ¿También? ¿Momar? ¿Momar otro puntal de aquí? ¿Otodo? Aquí mi vuelta, un poquito más. Más al centro. Venga, me quedan los quesitas nada más para terminar. No me olvido de ninguna, ¿no? Es que teníamos 5 o 6 más y medio en papel. Y hemos quitado algunas por si va a ser muy largo. Ahí te ando, tampoco es tapando y... Bueno. Bueno, ¿qué hay? ¿Para qué haces tranquilitas para terminar? Ya está. ¿Tú tocas en la siguiente? Sí. Y mañana... Tengo la suerte de que Ismael es un adulto que empezó hace un año, prácticamente. Un año y poco. Y... Y me... Y ha hecho como lo que hacen en la mayoría en 4 o 5 años, ¿eh? Increíble. Mañana va a tocar suelo en Santa Cruz de la Palma. Hoy no le dije que la dejara para mañana. Porque si no, se hace muy largo. Vale. Gracias. 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 A veces no, a veces no. Esto fue un poco destacar a los solistas, a los más jóvenes. ¿Qué más beneficio tiene? Como Carla, la letra maravilla, por ejemplo. Venga, a ver, preparado. Esta canción es una canción de Dire Straits, Mark Knopfler. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.